y bueno, ya que estamos hablando de smartphones y de dispositivos móviles, me voy a lanzar directamente hasta Estados Unidos con Alex Grimaldo, él es el gerente de ingeniería para Estados Unidos de América Latina de la compañía Avas Corporation, quien nos viene a hablar de un tema bastante interesante, los virus, el malware y los descuidos que tenemos nosotros los usuarios en el tema de los dispositivos móviles, principalmente los smartphones, que por no cuidarnos estamos siendo víctimas de la ciberdelincuencia sin que nos demos cuenta. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy bien, ¿usted cómo está? Pues muchas gracias y muy agradecido contigo de que te hayas podido conectar con nosotros aquí vía Skype desde Estados Unidos para que nos comentes un poco, Alex, de qué está haciendo Avas Corporation en este tema de cuidar a todos los usuarios de los dispositivos móviles para evitar ser víctimas de la ciberdelincuencia. Claro que sí, ustedes sepan que ya tenemos más de 25 años en este negocio de seguridad, de software, y con la parte de movilidad ya tenemos tres años trabajando con los teléfonos móviles. Y lo que estamos viendo ahora hoy en día que lo que son los virus y el malware está creciendo muchísimo en la parte de móviles. Estamos viendo ahora, en el malware de los equipos móviles estamos viendo 14,000 nuevos ejemplos de malware diarios. ¡Wow! En nuestra base de datos tenemos casi dos millones de diferentes tipos de malware que tenemos en nuestra base de datos. Esto es una cosa que sigue creciendo. Entonces los ataques van por muchas partes por malware. También puede entrar por un correo, por ejemplo, un link que uno hunde también. A veces son páginas falsos. También puede ser una página, por ejemplo, que te digan que es de un banco, pero es falto para robarle la información. Es lo que estamos viendo mucho que acá en Estados Unidos que la gente le roba mucho la información, lo que es la integridad y eso, y la información personal del banco. Alex, mucho se habla del tema de estos nuevos antivirus, de estas nuevas protecciones que inclusive puedes descargar de algunas páginas, de algunas empresas como Avas Corporation. ¿Qué es lo más recomendable, Alex? Más allá de también adquirir un antivirus, un anti-malware, ¿qué es recomendable que debe hacer el usuario para evitar caer de pronto en ser víctima de la ciberdelincuencia? Sí, lo que está recomendado es para los teléfonos móviles, el Avast Mobile Security Suite. El Avast Mobile Security Suite es muy parecido a lo que procedemos en la parte de PC o Macintosh, para protegerle de los ataques video, de los ataques por web. También tenemos lo que es antirrobo, que por ejemplo, de robar un equipo, lo puedes localizar, por ejemplo, tomarle foto a la persona, también bloquear el equipo, robar el equipo. Entonces, la solución es un buen robusto y una solución que es gratuito. Claro. Alex, aquí en el programa nos ve mucha gente de América Latina. ¿Hay opción, por ejemplo, de que estas suites, estos programas, estos equipos que tú, bueno, más bien estos programas que de pronto podemos instalar nuestros teléfonos para protegernos, ¿están disponibles en toda la región o solamente en Estados Unidos y parte de México? No, está disponible en todo el mundo ahora mismo. Nosotros estamos, somos una compañía mundial, somos basada en Fraga, pero tenemos una presencia grande en Estados Unidos y Latinoamérica. Claro. Alex, ¿cuáles son los principales malware que están encontrando ustedes? ¿Y qué es lo principal que están haciendo este tipo de virus o malware? ¿Robando información? ¿Robando contraseñas? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? ¿Cuál es la tendencia, por decirlo en pocas palabras? Uh, hay muchísimo. Es difícil decir cuál se ve más, pero es que cambia, todos los días esto cambia, porque un día vemos que se están robando las ingenierías por las páginas, información, o por las páginas falsos, pero también son cosas que estamos viendo que estos hackers cuando te roban la información lo venden. Claro. Ahora quisiera... Una cosa muy seria. Claro, sí, no, por supuesto, el mercado negro de datos es un mercado bastante redituable. Sé que aproximadamente puedes conseguir una dirección electrónica, por ejemplo, una contraseña de algún banco, inclusive a veces hasta por 10 dólares en el mercado negro. Exacto. Y estamos viendo que en el mercado en México, que 11% de los ataques vienen de México, mundial. O sea, ¿están detectando que los principales hackers de alguna parte, al menos del mundo, están saliendo de aquí de México? Sí, exacto. Exacto. Un percentual grande, 11%, en Estados Unidos estamos como a 12%. O sea, que sí, nos estamos convirtiendo en un país, no solamente que no nos estamos cuidando, sino en un país que también está aumentando el índice de cibercriminalidad. Sí, y lo que pasa también, hay mucha gente que no está al día que hay virus en la plataforma de Android, o de iOS, que es de la plataforma móvil, y no están al día con eso. Entonces, no saben y no tienen protección en su teléfono. O sea, usted puede descargar lo que es el Airbus Mobile Security gratuito por Google Play. Que justo eso te iba a comentar, Alex. Mucha gente señala que el sistema operativo Android, el de Google, es el sistema operativo más atacado, el más vulnerable, versus, por ejemplo, lo que sería el sistema operativo iOS de Apple. Sin embargo, es importante, yo creo que tú como experto, Alex, nos comentes si esto es real. O sea, sabemos que es más atacado Android por el tema de que hay más gente que utiliza este sistema operativo. Pero que ambos, tanto el sistema operativo de Apple como el sistema operativo de Google, ambos son vulnerables a los ataques y no por ello no debemos de protegernos. Ambas plataformas se tienen que proteger uno. Y lo que pasa con Android también, una plataforma muy abierta, donde uno puede desarrollar muchas aplicaciones, hay muchas opciones y hay muchas opciones para abrir las cosas. Por ejemplo, también se está viendo que por los permisos también hay aplicaciones que quieren permiso hasta para los mensajes de texto o a contactos y uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de aplicación porque a veces son aplicaciones de malware, pero también la plataforma más grande del mundo es Android. Claro. Entonces lo van a atacar más. Y de hecho, se comenta que muchas de las aplicaciones que se descargan, pues fuera de las tiendas, es decir, en la Google Play o en la tienda de Apple Store, mucha gente descarga las aplicaciones fuera de esas tiendas para ahorrarse, digamos, algunos dólares y eso es lo que normalmente está originando que los teléfonos, tablets e inclusive computadoras se estén infectando cada día más. Sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, en Google Play a veces hay aplicaciones también porque uno piensa que puede ser una aplicación de streaming para bajar música, por ejemplo, que es gratuito y hay otra versión que tiene costo, por ejemplo, y la persona baja la versión gratuito, pero no, es un malware y uno no se da cuenta hasta que después que le ha pasado algo, el teléfono también le anda un poco lento y empieza a tener mucho cuidado con el equipo. Habría, por ejemplo, Alex, ahorita que comentabas este tema de cómo se alentan los teléfonos, cómo empiezan a trabarse, ¿hay algún tipo, como si fuera alguna enfermedad, ¿hay algún tipo de síntoma que podamos detectar en nuestros equipos para saber que estamos infectados? Porque muchas veces tenemos malware o virus dentro de nuestros equipos y no lo sabemos. Sí, a veces no lo saben, pero uno se da cuenta más de todo cuando se ve mucho AdWare también. Así es. AdWare lo que es programación, cuando uno entra a una aplicación que tiene que esperar que un comercial, algo, aparece, o lo que son los pop-ups que aparecen cuando uno entra en una página. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, entonces, es muy posiblemente que hay problema de tener algo de malware o algo en su teléfono, en su equipo. Claro. Finalmente, me gustaría preguntarte, Alex, ¿hay algún tipo de requerimiento para que nosotros como usuarios podamos descargar en nuestros equipos móviles todas las suites de seguridad que nos ofrece Avast Corporation? Es decir, tenemos que tener algún tipo de sistema operativo, algún tipo de requerimiento en cuanto a memoria del teléfono. ¿Qué necesitamos tener para descargar gratuitamente de las tiendas de aplicaciones pues esta suite de seguridad de Avast? No, ahora mismo soportamos toda la plataforma Android de 2.0 para adelante. Entonces, sí soportamos toda la plataforma con lo que es Avast Mobile Security. O sea, Avast Mobile Security tiene la protección de antivirus, de anti-modeware, también la protección por web. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!